El consumo de especies en vías de extinción como la ecotea y la iguana no solo están haciendo daño a la fauna silvestre sino que alimentan las arcas de los traficantes. En épocas como la Semana Santa, su demanda es alta y se necesita no solo del control policial sino de la conciencia ciudadana. Por eso la Policía Ambiental en Montería fortaleció su trabajo de concientización en espacios naturales para hacer pedagogía y prevención. En esta época de Semana Santa, pues invitamos a la ciudadanía que no apoyemos los traficantes de estas especies, a que no la consuman. Que seamos responsables y busquemos otras alternativas para así respetar la vida de estos animales que están en peligro de extinción. Por ejemplo, a la iguana la están matando. Ella está en estos momentos en una época de reproducción, entonces le estamos extrayendo los huevos y las estamos acabando, las estamos matando. La ecotea es una de las que más sufre y por eso llegaron a colegios para educar. Desde la nueva generación al respeto y conservación de nuestras especies. Sí, venimos realizando jornadas de sensibilización a los niños en los colegios, en los entornos como este, como en los parques, aeropuertos, terminales de transportes. Para que se lleven el mensaje de que no debemos consumir y no debemos traficar la fauna silvestre. Diana Caldera, docente del Colegio Mercedes Ábrego, destaca este trabajo porque educa y crea espacios de reflexión entre estudiantes. Excelente, porque son espacios de reflexión donde el estudiante puede ver cómo nuestra policía también está involucrada y nos ayuda a la conservación de los recursos. La policía ambiental ha liado excelente con las instituciones. Allá también los hemos recibido en charlas, en capacitación y estamos muy de la mano con las comunidades. Los chicos que reciben estas charlas y capacitaciones reconocen que son ellos los llamados a abanderarse de esas iniciativas. Es muy importante porque ya que a nosotros nos capacitan, también nosotros podemos enseñarle a nuestros papás en casa y a nuestras familias lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Me parece que es un daño como a la fauna, ya que estos animales son muy importantes para nuestro ecosistema. Pero no olvidemos que hay una especie propia de la ronda del Sinú que cuando se sale de su hábitat corre peligro, el oso perezoso. Decirle a las personas que si las ven por ahí de pronto, si sufren una caída o están por la vía, por las redes del cableado de la luz, pues hacer un pare, protegerla, llamarnos y nosotros inmediatamente hacemos el rescate de estas especies. El mensaje es claro, todos somos responsables de cuidar nuestro entorno ambiental.